Cosechando mis mares La riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra habrá vía La nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas Guardará el petróleo de nuestro mañana Y en la tierra serrana Que nos da manos llenas El acero y el pan Y se llama Perú Con B de patria La E del ejemplo La R de rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabello Yo también Pinto los colores de mi pabello 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 La casa peruana, con la sangre y el alma, pinto los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria, la E del ejemplo. Perú, con P de patria, la E del ejemplo. Perú, con P de patria, la E del ejemplo. Perú, con P de patria, la E del ejemplo. Yo me llamo Perú, pues mi rama Buenas tardes y buenas tardes Hoy voy a velar de la sierra Gracias, ministro 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 Gracias, ministro